¿Por qué usted decidió dedicarse a eso? Bueno, yo me dediqué a esto desde la edad de 17 años porque yo de 13 años perdí a mi mamá y me tocó salir adelante con mis hermanos ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Este día nos encontramos a una cuadra aquí de la calle Ancha La vez pasada le hicimos un video en la calle Ancha Queríamos ver si encontrábamos algo ahí No encontramos Nos hemos venido ahora para ver si encontramos lo que queremos Así es de que esperamos este video les guste Que sea de información para ustedes Compártanlo, denle like y acompáñenme Como bien decía, vamos a ir a ver qué encontramos por esta zona Estamos a una cuadra de la calle Ancha La vez pasada venimos y bueno, la intención aparte de ver cómo estaba el ambiente Era ver algo por ahí No se nos dio Pero ahora vamos a ir a ver si encontramos para hacerle un par de preguntas Tampoco queremos incomodar ni faltar el respeto a nadie Sí, eso hay que explicarlo Recalcarlo Hay situaciones que vive cada quien que son por algún motivo Digamos que ella se dedica a las situaciones de la vida Correcto Y eso es el momento de pasar De ver, verdad Que por qué Mira Déjame, déjame, déjame Está pegando mucho el sol Mira Se llevaron a una Es que nosotros andamos a pie Porque creo que es el problema Cuando andas en carro se te solucionan las cosas Se te solucionan los problemas Fíjate que aquí ya fuera de broma Vamos a ver si logramos conseguir algo Si no vamos a usar otra estrategia Esa estrategia que están usando ahí Del carro, sí, también Me parece, me parece Podemos venir en el carro Buena idea, sí Esto lo andamos haciendo como informativo Sin un par de preguntas También, pues sí Para pasar un rato tranquilito, divertido No vamos a dar también preguntas muy personales Porque eso no, no, pues Y no nos queremos aprovechar de la situación de las personas tampoco Porque si vamos a eso, vamos a... ¿No salimos de lo mismo? Nada más de lo mismo Mira Ahí era al revés, volado Vaya, ya ves que no salas y te funciona Sí, a ver Te pones, te sentas por aquí Y no podemos estar aquí Y es como que estemos esperando que vengan, ¿verdad? ¿O no? Sí, también puede ser Bueno, entonces vos andame ahí Por ahí, ¿quién me voy a quedar yo? Ahí solo me avisa No, aquí no hay nada No, pero es que mira Yo creía En mis sanos juicios No puede ser que me equivoquen Puede que sí, puede que no Pero es que esta hora es como el más adecuado para que ellas anden laborando Digo yo, vea ¿O no? ¿Laborando cómo? Laborando, laborando O sea, ya cerrado el negocio y dejaron para otro lado Porque hay unos que el sábado como que andan heridos del corazón Nosotros nos dijeron Bueno, la vez pasada andábamos en la tarde Y nos dijeron que no, que es muy tarde Que ellos están aquí temprano Estamos temprano y tampoco Vos el pando 8 8.16 Y es tu amigo No La cosa es que no podemos preguntarle a alguien ¿De qué? A alguien que nos diga Aquí van a decir que nosotros estamos esperando las cuchufletas ¿A este? ¿Está buena? ¡Ey! Este, vamos a hacer un experimento social A ver las mujeres andan en esas vueltas que andan los hombres también A ver Así que, bueno, pero Nosotros lo que queremos es platicar un rato Mira Mira, ves que te dije Pues sí, es que aquí Y entonces fíjate que estos tienen los números de ella Sí, ya hay un solo Ajá, porque este estaba aquí Y mira Ahí va mi amigo Feliz y contento Ese no es soldado caído Ese no es soldado Que ganó la victoria Ganó la batalla La batalla Sí Estamos mirando Sí, estos quizás están esperando también que los levanten Pero está bien esa estrategia No es atáquica Sí Y cuando tiene el número de ella Le habla y le dice ¿Dónde estás aquí? Te estoy esperando en el puesto Pero siente que vámonos para allá porque aquí estamos invadiendo el espacio Y allá hablamos Y puede que ellas no Sí, no se acerquen No se acerquen por eso Estamos a estar aquí haciéndolos los locos La pregunta es Esto, eso que hacen ellos es naturales Algo natural Sí, algo natural ¿Verdad? Entonces ¿Todos lo hacemos? Todos lo hacemos Pero hay quienes no tenemos con quién hacerlo Tienes razón ¿Verdad? Cabal, tenés razón Entonces nosotros le andamos mostrando Y aquí vamos a entrar Ajá Le andamos mostrando dónde pueden Encontrar a alguien para hacerlo Esta información vale millones O ya que entraste en materia de eso O te voy a hacer un par de preguntas Igual vos si vos querés me preguntás ¿Vos cómo le llegarías? Vos decís que nunca Pero ni yo tampoco Nunca he andado en eso Yo creo que si me encontrara alguien ahí ahorita Yo llegara y no sé así Tal vez se ve como brusco Digo yo pero le dijera Buenas, buenas ¿Cuánto cobras por el trabajo? Y ahí si ella me dice Ah, ¿tanto? Entonces yo calculo si los ando en la bolsa Ah, pues ya me dije tanto Entonces le preguntara ¿Vas y cómo es? Vamos ¿Tienen ellas dónde ir? No, pues aquí está ¿Qué más? Aquí ni preguntejo Solo que andes en carro Y te la puedes llevar por otro lado Es que por eso te digo yo Que en carro se nos haría más fácil Por eso Pero no tienes carro Tus carros son las patas Porque un carrito solo Tanto Entonces vamos pues A ver si ellas tienen confianza De subirse con alguien Digo que sí Sí, es que Eso es parte de los problemas O de las Desventajas A los que ellas se enfrentan Porque Pues sí Ellas no Para comenzar a veces No saben con quién se meten No saben si es hombre Es mala gente O buena gente Pues hay de todo Ellas pues se arriesgan Pues es un trabajo bien riesgo En todos los aspectos Pero Aquí andamos viendo nosotros Los problemas de ellos Sí Es complicado Sí, es complicado No vamos a salir yendo Y no vamos a ver nada Entonces No, pero por lo que te digo Entonces yo creo que sería mi forma No sé si vos estás bien en esa forma No Solo que llegan Llegan bastante respetuosos Sí, no por eso Porque yo Yo vea en mi ignorancia Yo creería que No llegan así Buenas No Yo creo que llegan Mira Te doy tantos Vamos Digo yo No, pero no creo que uno le ponga precios No, pues es que el que viene ya sabe vos O sea, vos como primera vez Sí Vaya con los pollo comprados O van a ver Eso que vos estás diciendo Tal vez a lo mejor ellos ya saben cuánto es Y les dicen O les dicen Vamos Sí Y ya vas a ver Pues sí Ya ves hasta el precio La primera vez Y ya ves hasta el descontón Y te haces descuentos Sí, la primera vez El problema es cierto Tienes razón Entonces yo creo que por primera vez Le dijera eso Sí, quizás así Llegar a un poquito más respeto a uno Bueno, este Cuánto Cuánto cuesta el tiempo ¿Ves? Y me diga ella ¿Está con usted? ¿Cuánto cuesta usted? ¿Cuánto cuesta usted? ¿Cuánto cuesta que usted me dé cariño? Así Vaya Así Puede ser que le dicen así Las cariñosas Porque te dan cariño Vaya Este Ya estamos aquí Y no Ya no podemos echarnos atrás Creo que Ya Porque ya empezamos Y Y lo que hay que hacer es esperar Esperar Y por eso preguntamos antes Pero También nos dijeron ¿Pueden venir mañana? ¿Qué es ahora? Y van a encontrar varias Ajá Y ahí les preguntan Más de alguna puede querer Ajá Por eso es que nos hemos venido acá Y tratando un poquito De ser Más respetuosos Hemos elaborado una estrategia Que de entrada Nos falló Porque nosotros Por el sol Dijimos que no iban a estar ahí Sentadas Sino que La íbamos a encontrar A un lado izquierdo Pero Aquí hay bastantes Que hay faltos de cariño Que O haber dicho Mañana van a venir unos A la vez No vengan No vengan Y no están No hay nadie Las regalas No pero Pero ya viste Que por lo menos Dos han ido Sí Dos han ido Así que No pero Mira Si le encontramos Buena suerte Si no Mala suerte Porque Aquí lo que vamos a hacer Es tener un poquito De paciencia Y allá Galán que Ahorita Buenos días Ahorita Ayudando a la cámara Ahí que El sacrificado Va a ser vos Este muchacho Me llena de orgullo No queremos exponer a nadie Solo queremos Saber El procedimiento Las estrategias Que hay que utilizar No Que queremos Más información Y queremos Más información Correcto Cómo podemos hacer A qué hora Podemos encontrar Los precios Los precios También Los servicios Que ellos Que pueden dar Sí Porque mira En realidad Vos a veces A lo mejor Tal vez No es que Querrás No es que Que con la compañía Tal vez Que hay quienes No sé si lo hacen Por broma O por haber La reacción De la cariñosa Que las contratan Y no tienen relaciones Sino lo que hacen Es compartir Un rato con ellas Ya sea jugando Comiendo Lo que sea Me imagino Que también Y eso es una cosa Que queremos preguntarle Nosotros también Es que queremos Nosotros Este Concretar el acto Sí No Nosotros lo que queremos Es pasar un rato Y también Pagarle el servicio Que corresponde Sí No es que Nos queremos Aprovechar ¿Verdad? O sea Ella va a hacer Su trabajo Y nosotros Vamos a hacer El de nosotros No Ella no va a hacer Su trabajo No No es cierto Ella no va a hacer Su trabajo Es cierto Ya estoy Incluso inconscientemente Mi inconsciente Sí No Nosotros vamos a hacer Nuestro trabajo Y ella pues Solo va a conversar Solo va a conversar Correcto Pero mira Fíjate que Hemos tirado Marial Bueno Que quizás No nos conviene O también Puede ser que No Este me vas a engolotear Todo Me voy a cobrar más Otra de las preguntas Es como esa Que si ellos ven a alguien Y de entrada O sea Diga Ay no Este no me gusta Pero como tiene Si se basa también En lo físico Como tiene Tiene que hacerlo Pues Porque es el servicio Y diga Ay este no me gusta O No Me voy a echar Este trago largo Este está rico Este está rico Este está bien No le voy a cobrar Este está pasoso Ay este está bien Sí Sí Yo estoy dispuesto Eso se da Ajá Pero digamos Cuando están en grupo Si salen a encontrarlo O qué onda Ajá Esa es mi pregunta Porque ahí en grupo Uno llega y uno Por lo general Uno cuando anda en grupo Como que es más gallito Sí Y a ver si es lo mismo Pasa con ella Ajá Si cuando están en grupo No este es mío No este no es mío Este ya te lo voy O respetan Que el que llega Diga no O van en orden Venga O van en orden Correcto Bueno Tantas preguntas Que queremos hacer Nosotros Que a eso es lo que queremos No queremos Poner a nadie No queremos Faltarle el respeto A nadie Ni denigrarlo Ni denigrar a nadie Cabal Porque no es nuestro estilo El estilo de nosotros Es faltarnos el respeto Nosotros mismos Correcto Sino que solamente Indagar Indagar Cabal Y que usted sepa Cómo es Y se entretenga Pero cuando usted Ande por otro lado Ya sabe lo que va a venir ¿Verdad? Hay la estrategia Hay la estrategia Que va a utilizar Hay quienes dicen Ay no ¿Por qué tan? Para que no digan Ay no Este no hace eso Pero en realidad Es que Es que eso es un acto natural Sí Las relaciones Se***** Se puede decir Es algo natural Solo que Hay unas que se hacen Se puede decir De forma De amor Sí Y hay otras Que como negocio Se puede decir Sí O para ganarse la vida Y como decimos Cada quien se la gana Como le ronca el cundillo Y es problema de ella Y es problema De nadie más De cada quien Ajá Uno andan O en malos pagos Se puede decir Y ganando dinero Ajá Y es su forma Sí Cada quien vive De la forma Que le placa La cosa es que Nosotros estamos aquí Impacientes Estamos nosotros Y quizás cuando usted Con él Nada vamos a decir Nada Y ahorita estamos hablando Hasta mal de la cuenta A la que él ya trae Lo ganaron De donde la van a traer Quizás Del parque Del parque Quizás Ya van tres Y nos han ganado El mandado Y nosotros Sin nada Nada Ay que para esto Ni para esto Bueno Pero vamos Vamos a encontrar La estrategia Sí Si no va a ser Ahora va a ser La mañana Así dice la canción Va a ser otro día Pero ahí lo que podemos hacer Es que Alguien en los comentarios Que nos diga No mire ¿Qué estrategia podemos utilizar? En realidad Seamos cabales Y en los comentarios Nosotros Pueden escribir No nos conocemos Sí Sabemos que Puede decir Un ejemplo Alec Villegas Ejemplo Tranquila Roxana Es un ejemplo Es un ejemplo Norman 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 O puede ser otro Y digan No miren Yo en mis tiempos Así es Yo me crucé por ahí Y yo hice esto Pero es un ejemplo No se vayan a enojar Roxy Sí Roxy No se enoje Solo es un ejemplo Que Alec vino Aunque vino No es un ejemplo Y ahí nos pueden decir No O cualquiera No es que de entrada Es raro No es ahí Que tienen que caminar Es por esta zona Hagan esto O de entrada Pregunten por esto Para que nos digan Porque así Para la próxima Nosotros lo hacemos Y vamos a ver Que no funciona Y vamos a ver Que no funciona Porque yo creo Que es lo único Nosotros la estamos esperando Pero fíjate que Es probable Que por la hora Este Que han venido Pues sí Pero es que hasta ahora Como te digo Si anduvieron allá Ayer Están en la fiesta Están anochando Sí Van a venir Tanto Ahora ya vienen Ahí Listos Y para la acción Y eso lo atraer Más que En estos días Se pone bueno El gelengue Aquí en Enchulto Así Más los fines de semana Voy a ver Aquí también Está bueno Vaya Ahí el Giovanni Va a ir a ver Si Encuentra alguien Ahí para platicar Pero nosotros Seguimos esperando Y como ya recalcamos Vea Esto lo hacemos Nosotros Para hacerle Un par de De preguntas No vamos a A denigrar a nadie Y nada Y Nada Nada Ahora si viene Lo chido No pero Pero está seguro ¿Está seguro de qué? Como andame Que no voy a estar seguro Yo Misión cumplida Vamos a ver Si Ya después de Larga espera Vamos a ver Si Si podemos Por lo menos Entrevistar Buena ¿Creen que nos Permite un ratito? Mátina Fíjense que Nosotros No es con el hecho De andar Digamos Molestándolas Ustedes ¿Creen que le podemos Hacer un par De preguntas? De De A lo que se dedica Y Nosotros Lo único Que no vamos A A enfocar su rostro Y nada Solo Va a conversar Con nosotros Y nosotros Le vamos a Digamos A cancelar Lo que Lo que usted Cobra por el servicio Por el servicio Pero aquí va a estar Rentada con nosotros Si O se puede estar ahí No hay ningún problema Aquí está nuestra Una amiga Para que se sienta más cómoda Acá va ¿Ustedes quieren saber? Ajá Vaya Espero Sientes aquí Para que Para que no Vayan a decir que Aquí andamos Un micrófono cerca Nosotros Vaya Mire De entrada Yo le comentaba a él Que Bueno Yo Tanto tiempo Tengo que estar acá Y de vivir Digamos Y yo nunca he ido A un lugar así A encontrar a alguien ¿Cómo le llegan a usted Para decirle Para yo saber Para cómo voy a llegar Y cómo le llegan a usted Digamos a alguien Que usted no conoce Digamos que es primera vez Que llega Bueno Ellos vienen acá Nos preguntan Cuánto cobramos Nosotros damos el precio Y hay Que algunos dicen Bueno Tienes menos O puedes cobrarme menos Porque hay quienes Necesitan un servicio O sea No solo uno A veces Necesitan sexual Ok Ajá Entonces Cada servicio Tiene su precio Ajá Cuando nosotros Damos sexual Cobramos 25,30 Ajá Y uno normal Vale 15 15 Y mi otra pregunta Es esta Digamos Yo llego Y usted me dice Vaya Mira 15 Yo quiero normal Digamos Hay un lugar Aquí cerca Donde podamos ir O yo tengo que Decidir Donde la voy a llevar No Aquí hay un lugar Cerca Es el Hollywood Ah Ustedes van ahí Y ahí lo llevan Pero el Cuarto Lo paga ¿Quién más? El cliente El cliente También Entonces Tiene que traer Los 15 Pesos Y los 6 De 4 Ah Ok Este Mire Una pregunta Si usted Quiere Me la puede Concretar Si no No Digamos ¿Por qué ¿Por qué Decidió Dedicarse a eso? Bueno Yo me dediqué A esto Desde la edad De 17 años Porque Yo de 13 años Perdí a mi mamá Y me tocó Que salir adelante Con mis hermanos Ustedes Sola Ok Sí Vaya Es lo que nosotros decimos A veces Que cada quien Enfrenta la vida De diferentes formas En esta ocasión Pues le tocó A usted Decidir por eso Pero Está bien No hay ningún problema Hay algunos Que Que usted Lo vea Y diga Ay no Este no Este no Este no O sea Viene alguien Para Digamos Espera Lo voy a planear De otra Digamos Ustedes están en grupo Algunas veces A veces están solas Pero digamos Ustedes ven a alguien Por el físico Y dicen No vea Que aquí No le entro O O parejo Es parejo Nada más Que nosotros A veces Hemos dejado clientes Bueno Yo en mi aspecto Yo he dejado clientes En el hotel Porque usted sabe De que la salud De uno Vale mucho Sí Correcto Entonces Hay algunas personas Dicen O sea Aquí te dicen una cosa Allá en el cuarto Dijo otra cosa A veces Quieren sin o no Y nosotros aquí Bueno yo En mi aspecto Tengo que cuidar mi salud Lo importante Es que tengo a mis hijos Y tampoco Los voy a dejar solo Ellos dependen de mi Entonces Este En ese aspecto Tiene uno que tener Lógica Y Cuidado Y cuidado Porque a veces Las personas Se miran bien Pero cuando ya Vas a dar El servicio Si no lo analizas Cuando se pone El condón Se mira Oye Porque hay quienes Que vienen Y andan malos Una pregunta Digamos Ajá Como le dijo Elba Entonces Usted ve Dice Que si ve algo Usted lo ve Relentado Este no me gusta Pero no importa O sea Me va a pagar Por lo que Quiere Eso es lo que va Y ha venido Alguno que diga Este papi Es mío Este me gusta ¿Alguien le ha gustado? Sí Obvio Y le dice Si no le dice Mira Para la próxima Veniste Buscame otra vez O veniste No Sucede eso Sí Ha sucedido Y le dan El número de teléfono Bueno yo no Mi pregunta es esta Le digo ¿Por qué? Porque nosotros Desde temprano Estamos acá Vimos que Alguien venía Así como Lo encontramos Aquí Y alguien Estaba esperándolo Ahí Y se fueron Entonces Me imagino Que deben de tener Contacto Para Es que como Acá Muchas personas Vienen Que traen Parejas de muelle Afuera Y ya las vienen A esperar acá Ah Bien También Entonces Usted tiene Tiene lógica Sí Ellos ya se pusieron De acuerdo En otro lado Ah Ok Sí Es verdad Es porque Vienen a pincel Porque aquí A pie Sí Ahí a pie Bueno Ya el que trae Su carro También Lo entra Y lo deja En el estacionamiento Viene alguien Y viene en carro Y le dice Cuánto Tanto Para subirte Tienen ese Como digamos Valor De subirse De subirse Y irse con esa persona Mire Sí Tenemos un valor Pero Estamos arriesgando Porque nunca uno Sabe Ni con qué persona Se va a enfrentar Es cierto Porque uno En realidad No sabe Más en estos tiempos Que hay tanta gente Tantos locos Que hay Y uno No sabe Aquí murieron Muchas compañeras Desaparecieron Muchas compañeras Y era una lástima Porque venían Sus familiares A buscarlos Hasta con sus niños Por ahí Y pues Usted sabe De que aquí Uno va arriesgando A todo Mire Ya De tanto Que le ha De las experiencias Que usted ha tenido Yo le voy a preguntar Una Y después Le voy a preguntar Otra Este Bueno Alguna vez Bueno Alguna vez Ha venido Alguien Que le diga Pues vamos Y se la lleva Y no hace nada Solo hablan O solo hacen Solo platican O solo comen Digamos Ya les ha pasado Una Sí Porque yo He tenido clientes Así De que a veces Me dicen Oye Yo solo quiero Que estés conmigo Pero quiero Que nos tomamos Una cerveza O mandamos O mandamos A traer Una comidita Y ya Yo te voy a pagar Ya le han salido Así Y de las peores Experiencias Que usted ha tenido En este trabajo Alguna que recuerde Ya las he tenido De hecho Este La vez pasada Me golpearon La golpearon Ajá Oye A ese poco Un muchacho Me dio un billete falso Que todavía Ahí lo ando Guapo Ella Es verdad Sí No crea Aquí Aquí hay muchas cosas Que pasan Y la verdad Es que a veces La gente Los critica Dicen Es que le gusta Lo fácil Pero nadie sabe Lo que uno pasa No Eso Veníamos diciendo Nosotros Que la verdad Que nuestra Nuestra intención No es Este Tener a alguien Y poner en mal A alguien Sino que Que la gente Conozca el punto de vista De la persona Que se dedican a esto Así como usted dice Uno cualquiera Puede decir Ah no Es que le gusta lo fácil No Pero Ellos no están viviendo Lo que usted está pasando O ha vivido O que ha vivido O lo que nosotros Hemos vivido Porque nosotros Hemos vivido Muchas experiencias En esta calle Que no se la puede imaginar Y a veces A muchas chamacas Que han venido A la calle No crean Esto no es fácil La calle No es para La persona De que ella Dice Que ella es muy grande No Aquí se aprende A vivir Aquí en esta cosa Se aprende a vivir Otra pregunta Que quería hacerle Es Digamos que Ustedes Ya se conocen El grupo De las personas De las que están aquí Ya se conocen Viene una nueva O sea O alguien Viene y dice Porque recuerda Que pasa Como que respetan el lugar Pero los tiempos pasan Viene alguien Y se pone ahí No Tienes que hacerte el grupo Si no Busca tu lado Cada quien Tiene que buscar su lado Porque yo me pongo Aquí en esta esquina Otra compañera Se pone más abajo Otra se pone más abajo Y así Por eso Pero quien decide Dónde se va a poner Cada quien El rango Que trae Yo tengo tantos años Aquí yo mando No Pero digamos Yo Aquí en esta calle Tengo 27 años De andar 27 27 Usted digamos Es de las que más tiempo Tiene Sí Y si viene alguien Nuevo Así como le dice Giovanni Si viene alguien Nuevo O digamos Y se pone un poquito Más arriba Y no se meten Ustedes con ahí No Bueno Yo lo único Que platico Les digo Mira Si ella te dice algo Mejor trata La manera De esquivarla Y mejor alejarla Para no tener Un problema Para no meter Un problema Porque O sea Nadie sabe Lo que aquella persona Está pasando Ah Qué bonito Que pienses De esa manera Sí Porque la verdad Que Miren Si alguien Se pone ahí No es porque Está pasando La está pasando Bien La verdad No Viene por algo Porque no va a venir O solo por venir ¿Verdad? Sí Entonces Nadie sabe La necesidad De que haya personas De qué horas A qué horas Se encuentran Las personas Aquí Bueno Yo trabajo De 8 Hasta las 12 12 y media O sea Que en la tarde Hay otras O es raro Que hay Vienen Otras Vienen Otras Ok Bueno Entonces Yo Tengo un par De preguntas Dale Dale Vaya Digamos Y lo comentamos Anteriormente Que estábamos Hablando Con Giovanni Digamos Si ustedes Ven a alguien Digamos Que Gente mayor Digamos Por decirle algo O también Un joven O sea Ven y ustedes Dicen No Este Me puede dar Tanto Como que Los miden Que a este Le puede dar Más O este O este Menos O ya Tienen Una tarifa Estándar Nosotros Tenemos Una tarifa Establecida Establecida Ok Pero hay Quienes Que cuando Ya dicen Oye Cuánto Me cobras Por una Hora Que nosotros Dicimos 60 50 Bueno Pero Cuando usted Me dice O sea Que cuando Alguien Viene Y es Normal Que me dice Que es 15 Cuánto Tiempo Lo que aguante O lo que aguante Si un minuto Ahí Si ya pasó Del tiempo Ya es Otro Tiempo Ah Bien Está interesante Que me ha dicho Porque imagina Que yo vengo Y me tardo Más Me va a cobrar Más No sabe Que menos Me va a cobrar Y que voy a salir Hasta con descuento Ya estuvo Me va a decir Sí Entonces Así Entonces Por tiempo O sea Una hora Es 50 50 Pero normal Todo Si Normal Ya cuando Quieren Ya le cobramos 60 Digamos Cuando Viene alguien Aquí Le dije Mire Yo no he comido Todo el día Quiero los 3 Tengo Tengo hambre Deme los 3 Platos Y son 60 Bolas No 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 le pongas Precios No 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 Por eso Es una pregunta Cuánto es Son 60 60 Pero No 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 Ella me dio 3 Ya nos exhibiste Bueno Entonces son 60 No pero Ella dijo 2 2 Son 2 Ya Así los 3 No A mí Por los 3 Ya me han ofrecido Hasta 100 Pesos Ok Está bien Entonces Otra pregunta Que tengas Yo No Yo creo Que las que Yo tenía En mente Eran parte De esas Más que todo Esa Una de las que Me interesaba A mí Era eso Como decirle Que usted vino Alguien Lo vio Y dijo No Este Me gustó La verdad Me gustó Y no lo he vuelto A ver Que se habrá hecho Así Ha habido Alguien así Sí Ah Ok Qué bien Porque son experiencias Que le pasan Porque le gustó Porque la trató Bien Porque hay quienes Que sí Ha salido también Que usted dice Este es una De las que tenía Es cierto Hay quienes vienen Y solo dicen Al mandado Y al camino Como le dice Pero ha habido Algunos que usted Diga No Este Me hizo bien En su trabajo Bueno Usted le está sirviendo En su trabajo Pero él se lo hizo Bien también ¿Sale en algunos así? Sí Bien Qué bien Porque sí Eso se respetan Bueno De respeto Oiga Oiga Otra preguntita Iba Si vienen Digamos Alguien menor O no lo atienden No El menor no Pero como se dan cuenta Le piden el dui O que O por lo que Por a simple vista A simple vista Se nota Ah ok A simple vista Se nota Y con menores Nosotros no tratamos Bueno La mayoría de nosotros Aquí va Porque vaya Nosotros El grupo de nosotras Acá abajo Es de acá abajo Las del parque Son del parque Las de aquí Son de acá O sea que la del parque No me la puedo traer para acá Sí ¿Cómo no? Ella trabaja en el parque Pero al estar aquí A estar acá No porque cada quien Respeta su lugar Ah ok O sea nosotros No subimos al parque Allá donde ellas Ellas No bajan acá Solo bajan A lo suyo Lo que ellas van a hacer Sí Ah ok Es que cada quien Respeta su lugar Es que bueno también Porque así No se meten a problemas A problemas Pues sí Como dijo ella Se respetan su lugar Y ahí está Bueno este Yo tengo una pregunta Para que no Vaya ¿Cuál es la forma Más extraña Que alguien te ha abordado? Como uno Bueno Estábamos platicando Buenas Buenas tardes O buenos días Mire yo solicito Su servicio Alguna forma extraña A veces han pasado Personas que dicen Oye cuánto cobras O estás trabajando O qué es lo que haces acá Así Es lo más común Grupo La verdad Ni forma tiene Sin chistes Sin chistes Yo digo Pero usted Diría de entrada O sea Ahí hay personas Que estaban A simple pista Digamos Le llega Y usted dice No Muy repugnante Muy aquí Pero siempre va O dice No O lo paso O lo paso No mira Hay que lo agarre Otra Sí Mejor que lo agarre Otra Cuánto Digamos En el día Usted dice Que trabaja De 8 a 12 y media Un promedio ¿Cuánto es un promedio Por qué haces Por el día A veces Hacemos Hasta 150 100 pesos Así Y estamos hablando Ahí No pero es que Hay días que son Que no sacan nada Hay días que son Calmados Bueno yo la mayoría De veces Siempre sacado Siempre sacado Sí Siempre No pero como Me imagino que es la que Más tiempo tiene Tiene que estar aquí Es más conocida Y verdad Entonces Depende de cómo Trates una persona Eso es Por ejemplo Es verdad que ya deben De tener Digamos Usted dice Ah Ahí viene Fulano Un ejemplo O puede decir Un nombre Así Ahí viene Norma Ahí Así Ejemplo Este Usted ya dice Y a mitad Usted hay que buscarlo Bien Porque mi otra Pregunta era esta Nosotros una vez Pasamos Y había Como dos personas Ahí Un ejemplo Digamos que hayan Cuatro personas Ahí están las cuatro Vengo yo Y yo me acerco ¿Cómo? Tienen un orden O yo Me voy a donde Alguien Y le digo Le pregunto En específico A alguien Sí No es que Digan ustedes No Ahorita Vamos a ver No Aquí Este Aquí no es Porque Le toque a una Como los taxis Dijéramos Llevan un orden Correcto No Aquí no Vaya Tú eliges La chamaca Que te gustó Y cuál La que te quiere llevar Ahí está Así se elige O sea que Él las elige Uno las elige Mira El tiempo Que ella Hace allá Trabajando Yo creo que nos pasamos Nosotros No nos va a acordar De más No se preocupe Ah vaya Porque si Ella dice Que son 15 minutos Nosotros ya Creo que nos excedimos Del tiempo Y creo Yo creería Que las preguntas Que yo traía Ya las O algo que quiera Digamos agregar Digamos que Así como nosotros Muchos quieren saber Hay quienes Habrán unos señores Que han de decir Pusica Yo no sé Cómo llegar Pero nosotros Le estamos ayudando Porque ya le estamos Diciendo Cómo va a hacer Así es No sea brusco No sea tosco Lleguen calmado Lleguen calmado Porque si va a solicitar Un servicio Sí Porque entiendes Que vienen Y te dicen Cuánto cobras Ya nosotros Damos el precio Y te dicen No Tanto te doy Si querés O sea No es que si querés No No Mejor que vaya Para otro lado Sí Vaya Ponte a la manuela Le dijera Yo a veces le digo Mejor compren una gallina Ajá Y después la comen Ajá Y la calenzo Ajá Ajá Pero como dice usted Que también Dice Ven Viene usted Me dice Vaya Yo vengo aquí A primera impresión Que diría usted No me gusta este No Este me la cobro más O le voy a cobrar más Así Así Nosotros damos un precio Para que A veces Porque hay quienes Que te dicen Y no me cobras menos Por eso Pero denme un precio Y usted Vaya Un ejemplo Dime un precio Viene hasta aquí Yo vengo aquí Así como mal encarado Y empurrado Fíjate que la mayoría De veces Algunos no te preguntan Acá La mayoría de veces Solo te hacen señas Para el hotel Y Ah Es que ya saben El precio Entonces ellos ya saben El precio Ya saben Pero yo Es primera vez Que vengo Yo no sé El precio Ah Bueno Aquí te van a dar Tres precios 25 20 Y 15 Y 15 Ajá Pero y si me dicen 15 Y por qué razón Vengo yo Le voy a decir Y por qué no me cobras menos Eso es lo que a veces Muchas personas Este tienen De que como En otras partes Les cobran menos Porque aquí arriba Les cobran menos Ahí les cobran 10 Ay Porque como ya son señoras Están ahí Ay Entonces tienes que ver Como que le da también Ajá Ah ok Hay niveles Hay niveles Hay niveles Bien Bien Entonces Hoy Hoy ya sé Ojalá Nadie me va a dar garabato Y me va a decir Mira 25 No A ver si Allá me cobran 15 Le puedo decir yo Así es la cosa Vaya pues mire Este Ha sido Un gusto Para nosotros Que usted Se haya tomado La molestia Y no Es fácil Nosotros Como le repito No queremos Denigrar a nadie Nosotros no la juzgamos Por lo que usted hace Usted Por alguna razón Se decidió A esto Lo que sí Nosotros Tenemos Como decir así Presente Es que Ustedes se arriesgan Ustedes arriesgan Su vida Aquí arriesgamos mucho La vida Arriesgan la vida Y pues Así como dices Que ha tenido Malas experiencias Ojalá que De aquí para allá Ya no le sucedan Malas experiencias Solo buenas Y todos los que vengan Ustedes sean Solo buenas Buenas experiencias Hay de que no Pues nosotros Agradecerle Y pues Ahí Las disculpas Si tal vez La incomodamos Le incomodamos Le tenemos Y darle las gracias También Y no solo las gracias Díganos cuánto es No hay lo que salga De su corazón No crean Que nosotros Hemos venido Solo a aprovechar De las personas Sí, correcto Ella Ya Bueno Nosotros le solicitamos El servicio A ella Lo único que nosotros Era platicando Era platicando No era Haciendo otras cosas En otra vez Voy a Un broma Aquí lo espero No, así es que De eso La intención De nosotros Esa era Así es de que Nos íbamos cerrando Aquí Sí, no Vamos a nosotros La despedida después Eso lo vamos a arreglar Con ella Vamos a cerrar Aquí un momento Vamos a cancelar Vamos a fermentar Con ella Y después seguimos Excelente Vaya Vaya gente La espera Valió la pena La espera Valió la pena Tuvimos un buen tiempo Aquí esperando Encontrar a alguien A lo mejor Tal vez ustedes En el video No van a ver Que enfocamos La cara Ni nada En específico Porque no lo vamos a hacer Nosotros no lo vamos a hacer Porque en el video anterior Nosotros venimos Queriendo buscar a alguien Pero era la misma estrategia Que teníamos Si nosotros Encontrábamos a alguien No le íbamos a enfocar Así es de que Por algunas razones Como pueden ver Las personas se dedican a esto No es porque Hay que quieran la vida fácil Y es que nosotros No somos quienes Para juzgar a nadie Y cada quien Afronta los problemas Y la vida Y la vida A su manera Verdad Ella la tomó A ese estilo Ella y a la que se dedica Y otros pudieron salir adelante Con tanta dificultad Pero cada quien Es la vida diferente Así es de que Ahí le mostramos Que estuvimos Valió la pena La espera Sí Espérame Antes que Vaya También Si ustedes tienen Algún tipo de comentario Acerca de esta entrevista Déjenla en la caja Nosotros vamos a leer todo Igual Gracias a Gracias a ella Como es la comunidad De nosotros Porque ellos siempre La verdad Nadie se pasa Nosotros Como Para no hacer la entrevista aburrida Tal vez Salimos con chascarrillos O lo que sea Pero Ya el objetivo se cumplió Igual como les digo Dejen su comentario Dejamos igual Por tan amena Que estuvo la charla Las puertas abiertas Gracias a ella Que nos tuvo la confianza Así que Qué bonito Y de hecho Dejenos en los comentarios Dejenos en los comentarios Y Pues pueden venir En la esquina de Salvador Castillo En la esquina más abajito En el parque En la otra cuadra adelante A donde ustedes quieran Hay diferentes precios Usted busca Sin compromiso Y también Digamos Si a ustedes Les pareció Y si nosotros Veamos que les pareció Interesante Podemos hacer Otra entrevista Ah caray Eso sí me interesa Esperamos que el video Les haya gustado No olviden suscribirse Compártanlo Para que más personas Nos conozcan Y ahí discúlpenos Los hombres Porque no le mostramos A la muchacha Vale la pena Nos vemos Hasta la próxima Chau